Si, ya no me sentí, pero me quitan de nuevo, porque no eres mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quitan ni caramelo Caramelo, caramelo, no me quitan ni caramelo Porque ahora me sentí, pero después no viví Pero no me quitan ni caramelo, pero no me quitan ni caramelo Pero dijo papá, que caramelo me quitan, que rico caramelo Caramelo, que calor se sube en su baradero Caramelo, 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 caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, no me quitan ni caramelo